Luis Fercuello y Manuel Julián, pioneros de la nueva ola del Vallenato, presentan hoy en Valledupar su nuevo álbum titulado Tendencia, un trabajo que reúne 15 temas diseñados para cautivar a todos los amantes del género. Bueno, en el álbum Tendencia pueden disfrutar de 15 canciones hechas con muchísimo amor, con diferentes compositores que han dado todo de ellos, han contado sus historias para poder que la gente conozca mucho más de su musicalidad. Viene Lucho Alonso, Chiche Maestre, mi compadre Manuel Julián, de mi autoría, son historias reales, pueden escuchar historias que contar, canciones que puedan dedicar también. Musicalmente, total madurez, mi hermano, la madurez que nos ha transmitido todos estos años de aprendizaje y bueno, pueden encontrar ese sonido que construimos, ese que nos llevó a la cima en la primera etapa de nuestras carreras de la nueva ola, ese sonido está intacto, es un acordeón para la voz del Luífer, la gente apenas escuche, enseguida se da cuenta, hay que rescatar eso, de que somos personas que tenemos un sonido marcado y lo estamos rescatando, eso nos tiene muy felices. Amén. Sí, tiene 15 canciones, 15 videos, porque ahora pues estamos en un mes en donde vamos a compartir mucho en familia, mucha parranda, mucha fiesta, y la gente para nadie es un secreto que disfruta mucho con YouTube, entonces nos tomamos todo ese momento para grabar 15 videos y que la gente pueda escuchar las canciones también. Bueno, está despegando mucho tus ojos bonitos de Lucho Alonso, escuchen la tendencia del título del CD, sorprende nuevamente Manuel Juliano. Muñeca hermosa. Con muñeca hermosa, mi canción que es el desastre, que es una canción vallenata. ¿Cuál otra ahí compadre? Sí, indiscutiblemente 70 millones. Ah, 70 millones. Eso ya se los hagan. Sé que te voy a regalar 70 millones de besos de amores, de canciones lindas que te hagan llorar. Sí, señor, esa se fue ya, gracias a Dios. Se avalan compositores como Richard Daza, Lucho Alonso, Manuel Julián, Sergio Luis Rodríguez, Carlos Amariz también, Luis Fercuello. Hay un cover, un reencauche argentino, una cumbia argentina que la pasamos a vallenato, que se llama No Voy a Llorar Por Ti, para que la escuchen. Y viene nada más la media maricaíta, chiche maestre. Hablándonos un poco de la historia de la canción El Desastre. Bueno, El Desastre fue una pelea que yo tuve con mi esposa hace años, donde no recuerdo de qué fue. Pero ella me dijo que no, que nos vamos a dar un tiempo, que no sé qué, vaina y ¡pam! tiró la puerta así fuerte. ¡Pam! y se fue en el carro, como a dar una vuelta con la suegra, no sé, sola. Y yo me quedé en la casa y comencé a tomar, preocupado, y estaba en la tarde de verdad. Dije yo, la cosa se puso jodida. Y yo comencé a tomar, ¡pam! 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 y cogí la guitarra. Y yo dije, qué fácil para ti fue decirlo. Que ya no quieres vivir conmigo, que todo se acabó. Que vas a terminar con lo nuestro, sin importarte nada, lo siento, quiero una explicación. O sea, es una historia que estoy diciéndole yo a ella. No creas que eso es así tan fácil como lo dices. Escuchen la canción, se llama El Desastre. Que vas a terminar con lo nuestro, sin importarte nada, lo siento, quiero una explicación. O sea, es que eso es así tan fácil como lo dices. Y si para mí no fue tan fácil solo al oírte. Bueno, mi esposa es mi manager general, es mi apoyo, es mi motor a seguir, es la mujer que me impulsó nuevamente a volver a luchar por este sueño tan bonito llamado música. Y es todo, no encuentro la manera de poder agradecerle a Dios por haberme cruzado en el camino a mi esposa, es todo para mí. Llegó la época más linda del año, la Navidad. Y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso, despierta el sentimiento navideño. Llena tu casa de luces y colores con los miles de adornos que tenemos para ti. Árboles de diferentes tamaños para todos los gustos. Guirnaldas, vajillas para que celebres la mejor Navidad en familia. En Promociones El Poderoso, encuentras la mejor variedad en juguetes. Peluches y todo para esta Navidad y fin de año. Estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.